Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Que te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo pero fue en la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te dice querer Mas sin embargo por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenia otro querer Si te dije que te quise es porque siempre te decía Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Música Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Música 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 Música